...se han congregado en este lugar donde ya hay sus gestos mortales, no para decirlo de manera definitiva, sino un hasta pronto, porque todos sabemos que la muerte es un más seguro que tenemos en esta vida, y que necesitaría la muerte para resucitar a una vida llena de gloria, aunque la muerte buscamos el dolor de este sufrimiento y nos deje un gran vacío de este herido. Vamos a comenzar entonces la Santa Misa, con el canto hacia ti morada. Hacia ti morada santa, hacia ti tierra de salvador. Venidos caminantes, vamos hacia ti. Venidos a tu mesa, sellaremos tu pano, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, bebemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti morada santa, hacia ti tierra de salvador. Venidos caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la unión del Espíritu Santo, es que con todos ustedes, hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Padre, para pedirle perdón. Perdón, 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 perdón Gracias.